Música 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 Una gallina con pollos que trabajos pasaría Una gallina con pollos que trabajos pasaría A él le preguntaba al gano que con que lo mantenía Escarbando con las patas porque pechos no tenía Música 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 Soy celoso como el pavo y amable como el perico Soy celoso como el pavo y amable como el perico No me gusta estar de corba ni que me traigan el pico Yo solito sé lo que hago y a nadie se lo platico Música Una gallina con pollos que trabajos pasaría Una gallina con pollos que trabajos pasaría A él le preguntaba al gallo que con que lo mantenía Escarbando con las patas porque pechos no tenía Música 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 Ay, que linda con ayudo, con su mentico tratado, dice que se darán todos los marihuanos. Surricurri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana. Surricurri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con su corrente colorado, si miramos que resesca, resesca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con su corrente colorado, si miramos que resesca, resesca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con su corrente colorado, si miramos que resesca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con su corrente colorado, si miramos que resesca, resesca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con su corrente colorado, si miramos que resesca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con su corrente colorado, si miramos que resesca. ¡Gracias! 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 mamii 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 Mami, mami, porque qué te hacía en el río, yo caliento a los piesitos, nunca había tarde de los míos. Mami, mami, yo me encontré algo mío, como se me puso una, yo quiero ser algo mío. Mami, mami, porque qué te hacía en el río, yo caliento a los piesitos, nunca había tarde de los míos. Vamos a tirar los ojos con ellos, vamos a ver. Mami, 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 porque qué te hacía en el río, grabaciones, los diviciosos de todos ustedes. Estas son para todas las chafaritas, esas que llegan y que van a los bailes. Y sí que no hay chafarra que no se cabronan. Para todas las trompudas, la señora de la Troll Policera. Mami, mami, porque qué te hacía en el río, yo te lo quiero hacer. Mami, mami, porque qué te hacía en el río, yo te hecía en el río, yo te hecía en el río. En el medio de todas las bellezas de los malos, y en el mundo de la vida, y en el pueblo con las frutas, y en el pueblo con las frutas, y en el pueblo con la vida. Un sombra que está muy bonita, en el mundo de toda la cinturita, un sombra que está en la barra, en el mundo de toda la vida. ¡Somos los hijos de la comunidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!